¿Qué es la deuda? ¿Y qué estrategia se plantea esta institución para cobrar ese dinero? Está con nosotros el asesor Bolívar Famanía, bienvenido a Next Noticias y gracias por dedicarnos este tiempo. ¿A cuánto asciende la deuda? Para poner al panameño en contexto. ¿Qué tal Guadalupe? Buenos días. Mira, la deuda hasta ahora está desde diciembre del 2014, ronda los 19.3 millones de balboas. Rondaba. Hasta septiembre de este año, 2016, la hemos logrado reducir a 16.4 millones de balboas. Es decir, en casi dos años se ha hecho un tremendo trabajo para poder hacer una gestión de cobro adecuada y tratar de recuperar esa cartera amorosa, como efectivamente mencionas. Hay que recuperar esos dineros que ya han sido otorgados a personas que se han beneficiado de sus estudios para poder, obviamente, continuar préstando a las más personas que utilizan la institución para pedir su préstamo y poder estudiarlo. Estamos hablando de una cifra mayúscula, pero por ejemplo, para aquellas personas que por alguna u otra razón no han podido pagar este préstamo, yo imagino que el concepto de interés será muy alto. ¿Qué se plantean ustedes para que estas personas vengan voluntariamente a pagar esa deuda que mantienen con el IFARU? Efectivamente, lo que queremos compartir con la población hoy es el tema de que el IFARU logró aprobar mediante el Consejo Nacional del IFARU en este año, el 25 de abril, mediante Acuerdo 94, lo que es la moratoria. Esto está establecido por ley y la institución tiene todas las facultades para hacerlo. Se aprobó mediante el proceso correspondiente que fue el Consejo Nacional del IFARU para que las personas puedan ser exoneradas de todos los intereses. En eso consiste la moratoria, es decir, tenemos personas, como bien lo mencionas, que tienen préstamos y datan de hace muchos años atrás y no han logrado cancelar o no han pagado absolutamente nada de sus préstamos o han pagado muy poco y han dejado que los intereses se suban a tal punto que inclusive pueden hasta superar la cantidad de capital real de lo que se te prestó. Entonces, con este proceso que estamos iniciando el 15 de noviembre, va a durar seis meses hasta el 15 de mayo del 2017, la idea es lograr captar la mayor cantidad de personas que aún no han hecho la cancelación o no han podido mantenerse pagando continuamente para que aproveches este proceso. Es decir, todos tus intereses serán condonados totalmente. Entonces, te concentras en hacer el pago del capital moroso. ¿Hay facilidades de pago para irlo...? Por supuesto. Está establecido dentro de la moratoria hay una reglamentación. Por ejemplo, si debes hasta 5.000 balboas o menos, debes cancelarlo todo. Estamos hablando de una cifra bastante pequeña. Ya entonces viene un prorrateo de 5.000, 1 balboas hasta 10.000, debes abonar un 15% y continuar pagando tu letra exactamente igual como la tenías cuando iniciaste el pago. Es decir, no ahora se te va a aumentar ni modificar tu letra que tenías originalmente cuando solicitaste el préstamo. Si tienes la deuda de 10.000, 1 balboas hasta 25.000 balboas, debes abonar un 10% y ya mayor de 25.000 balboas en adelante, abonarías un 5% del capital moroso y fondo de reserva. Y continúas entonces pagando tu letra que ya tenías. Esto definitivamente es una tremenda ayuda para todos los prestatarios. Por supuesto. Pero ¿qué pasa entonces con el codeudor? Yo entiendo que para sacar un préstamo tú tienes que poner un codeudor que generalmente cuando esta persona se pierde o no está pagando el préstamo, se le carga entonces el monto a esta persona. Hay codeudores que pueden ser uno o dos o dependiendo del monto que hayas solicitado en tu momento. Todos los codeudores aplican también para este proceso a aquellas personas que inclusive están pagando la deuda del principal, que el principal nunca ha aparecido. Hay casos y casos, no tienes idea. Sí, tristes de abuelitos pagando y el muchacho trabajando. Se van a beneficiar con este proceso y es como te lo establezco. Entonces acercarse a la institución para hacer un acuerdo de pago y entonces buscar la mejor forma para que puedas ir saliendo y solventando esta situación. Pero definitivamente estamos hablando de que queremos recuperar en este proceso seis meses un monto proyectado de ocho millones de balbos aproximadamente. La cartera que se quiere recuperar, que viene siendo un 30% de todo lo adeudado. Y definitivamente pues darle la oportunidad, como te digo, insisto, a las personas para que se acerquen a la institución. Requisitos que tienes que presentar para poder aplicar. Ok, hay que firmar un acuerdo de pago. Debes acercarte a cualquiera de los centros regionales, a la del departamento de crédito a solicitar un estado de cuenta de lo que ha deudas para que puedas saber cuánto es. Presenta ese estado de cuenta, presentas tus cédulas, llenas el acuerdo y con eso puedes ya arrancar a ser parte de este proceso de moratoria. Son estos los requisitos básicos. Bolívar, antes de que te nos vayas, se está incentivando también por parte del IFARU todo un proyecto, un programa para que los estudiantes suban el promedio. Incluso el mismo beca universal ha sido cuestionado por algunos porque dicen bueno, ¿dónde está el mérito del estudiante? Que todo el mundo se le otorga. Esto es para disminuir la deserción escolar. Sin embargo, son insistentes en que los estudiantes deben subir el promedio para que tengan acceso a otras oportunidades. Definitivamente estamos haciendo una campaña que la estamos arrancando hace un par de meses atrás en que queremos incentivar más ahora al estudiantado para que se esfuercen más. Esto va ligado obviamente, no va ligado al tema de beca universal porque ya sabemos que el tema de beca universal es un programa muy en particular y especial para evitar la deserción. Ahora lo que queremos es que estos estudiantes que logran tener un promedio término medio 3.5, 3.7, se esfuercen un tanto más, tanto a nivel personal, cultural, deportivo y educativo para que puedas entonces aspirar a estudios superiores. Es decir, el IFARU en esta administración ha logrado tener convenios y oportunidades de becas que hoy día no se tenían y estamos hablando de estudios y carreras y del sector de maestría muy puntuales y necesarias para nuestro país. Hace poco acabamos de cerrar el proceso de selección para estudiantes que aplicaron a maestrías y licenciaturas en temas de recursos hídricos. Si tú no tienes un mínimo promedio de 4 al haberte graduado de tu escuela secundaria, no vas a poder tener la oportunidad de aspirar a una beca a nivel internacional en universidades de excelencia. Entonces, la idea de que tú te esfuerces a subir tu promedio es esa, que logres motivarte aún más para saber que a través de una institución como el IFARU vas a tener oportunidades mayores en tu vida para beneficiarte, para estudiar, para profesionalizarte y ser alguien con estudios, con conocimientos. Eso te queda. El estudio es lo mejor que te puede llevar, entonces hay que aprovechar esta oportunidad. ¿Hay oportunidades de becas actualmente? ¿Qué becas se están ofertando, por ejemplo? Hay gente que dice, no, es que yo no me entero de las convocatorias y no sé cómo aplicar. Bueno, quiero que sepas que la institución tiene una red y página web muy activa. Tenemos nuestro Instagram, Facebook, tenemos el Twitter, donde diariamente salen publicaciones de todas las oportunidades que estamos ofreciendo a nivel nacional o internacional. Acabamos de cerrar el proceso de recursos hídricos, como te expliqué, hace varios meses atrás terminamos el proceso de becas para estudiar turismo en Suiza y España. También estábamos con el tema del año pasado de becas para estudiantes que querían hacer estudios en pilotos de aviación y entre otras tantas becas que hemos estado publicando. Y siempre venimos a los medios y nos dan ustedes la oportunidad de publicar. Por último, el sistema de pagos del IFAR UDATA del año 1981, ¿esto de alguna manera les está afectando incluso en esta deuda millonaria que han de cobrar? ¿Qué se está haciendo para que avance un poco más? Efectivamente estamos, Guadalupe, buscando la mejor alternativa. Esto es un proceso, como todo lo que te contaba, que tiene que ser aprobado por las autoridades para poder mejorar. Eso es un talón de Aquiles que hemos encontrado en la administración. Y ese proceso de recuperación que ha logrado la administración hoy día a través del juzgado de culturía, a través de la gestión de cobro, como tú señalas, trata tan viejo el programa y el sistema. No se puede pagar en línea hoy. No se puede pagar en línea, pero ese es nuestro norte, buscar un proceso para poder mejorar tanto la recuperación, el pago y facilitar a las personas que puedan quizás no acercarse a la institución, pero que lo puedan hacer a través de la tecnología. Estamos en ese proceso para mejorar eso. Gracias a Bolívar Famanía del IFAR UDATA por acompañarnos esta mañana con esta información oportuna. Y usted lo sabe, si tiene algún pendiente con el IFAR UDATA, pues puede acercarse, que es una excelente oportunidad para que se le condonen estos intereses. ¡Gracias!